El planeta Tierra está agotando sus recursos y también empieza a ser limitada su capacidad para renovarlos. El abuso de fertilizantes y plaguicidas químicos y la destrucción de los espacios naturales para la producción agrícola extensiva han contribuido a la degradación del medio ambiente. Todo ello se suma a los efectos provocados por el cambio climático y el aumento de la desertificación. Las tierras cultivables se están reduciendo, lo que está provocando una pérdida de la biodiversidad. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha puesto en marcha una temática estratégica denominada producción primaria responsable para afrontar un gran reto del futuro próximo, aumentar la producción de alimentos de forma sostenible. Según la ONU, en el año 2050 el planeta tendrá aproximadamente 9.700 millones de habitantes, lo que provocará que la producción de alimentos deba incrementarse en más de un 70%. En esta situación vamos a tener que garantizar el abastecimiento de suficientes alimentos para toda esta población. Y estos van a tener que ser seguros y de calidad. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues mediante el desarrollo de sistemas de producción primaria como son la agricultura, la ganadería y la agricultura, que utilicen los recursos de forma eficiente mediante la aplicación del conocimiento científico y las nuevas tecnologías. Y a la vez, seamos respetuosos con el medio ambiente y con la biodiversidad del planeta. Científicos de distintas disciplinas, que van desde las ciencias sociales hasta la biología molecular, se han unido para hacer frente a los desafíos incluidos en esta temática. Participan 75 investigadores de 30 centros e institutos del CSIC, entre los que se encuentran el Instituto de la Grasa y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Los desafíos que abordarán, de gran complejidad transdisciplinar, estarán centrados en la agricultura y conservación de la biodiversidad, la agroecología y bioeconomía circular, la mejora integral de los sistemas ganaderos y acuícolas, la sanidad vegetal, la biotecnología y mejora genética vegetal, la producción sostenible en la industria alimentaria y la seguridad alimentaria. En esta temática hemos conseguido reunir aproximadamente al 35% de los centros del CSIC, con infraestructuras como plantas pilotos, fincas experimentales, invernaderos, que favorecen la investigación y la transferencia de los resultados obtenidos. No solamente hay que investigar, sino también impulsar iniciativas, campañas de sensibilización y, muy importante, asesorar para su posterior regulación. La temática estratégica sobre producción primaria espera tener resultados a medio y largo plazo, esencial para adquirir un liderazgo consolidado en colaboración con el sector de la producción. En un marco de unos 10 años, los resultados obtenidos en la investigación básica empezarán a aplicarse de una forma generalizada en el sistema productivo, a nivel nacional e internacional. De este modo, la ciencia contribuirá a ofrecer soluciones y mejoras a la acuciante necesidad de alimentar a una creciente población mundial de forma eficiente, segura y sostenible.